Mario Golf Super Rush, una nueva entrega de Mario Golf, llega a Nintendo Switch con un modo historia y varios modos de juego nuevos para variarle a este deporte. Les cuento todo sobre el juego y si, en mi opinión, vale la pena jugarlo. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants. Pero antes, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso me ayuda mucho, además de que hay videos nuevos cada semana. Cuando inicias Mario Golf Super Rush, podrás elegir entre meterte a los modos de juego de un jugador o multijugador o al modo historia. Empezaré platicando del modo historia, que creo que es el que podría llamar más la atención a primera vista. En el modo historia, llamado en el juego Aventura de Golf, tomas control de un Mii que se va iniciando en el mundo del golf junto a Todette, Cataplume y Boo. Todos tienen una habitación en Villa Bella, en casa de Birdo, que es como la mamá gallina de los principiantes. En tu primer día, te mandarán a hacer unos golpes de práctica y completar varios tutoriales que sirven para familiarizarte con los controles antes de poder entrar a una competencia normal. Se te entregará un reloj muy tecnológico que te ayuda a ver tu rango, ubicación actual, los palos y ropa que tienes equipados y un álbum de recuerdos. En Villa Bella y en general en todas las ubicaciones, además de hablar con todos los personajes que hay por ahí, puedes comprar más palos o ropa en caso de necesitarlos. El propósito es ir subiendo tus estadísticas y rango hasta ser un golfista experto. Mientras que la ruta normal en ese mundo es participar en torneos, por diversas situaciones climáticas eso no será posible, así que tendrás que jugar otros modos de golf para poder hacerlo. Por ejemplo, en la segunda área jugarás golf a campo traviesa. Este modo de golf, exclusivo de la historia, te pide completar cierto número de hoyos utilizando una cantidad limitada de golpes. El terreno de este mapa tiene varios niveles de elevaciones y obstáculos, así que tienes que planear muy bien la ruta que debes tomar para poder lograrlo. Este modo, aunque sí me gustó la idea, fue un poco complejo de terminar porque el mapa no es muy claro marcando las elevaciones y obstáculos. Un mapa un poco más detallado nada más para este modo hubiera estado bien. En la siguiente área, de nuevo, no podrás participar en un torneo normal, pero te explicarán lo que es el golf rápido, donde tienes que correr detrás de la bola después de cada golpe y así sucesivamente. Solo que tiene un giro. Como es en el desierto, tienes que acabar antes de que te deshidrates. Los diferentes campos tienen variaciones como clima, arena, más obstáculos y eso, pero ninguno realmente es tan difícil. Lo que le agrega un poquito de dificultad son justo estas variaciones del modo historia, como no deshidratarte. El modo historia te presenta, en general, muchos personajes como Toads, que te van diciendo qué hacer, hacia dónde ir y cómo jugar dentro de cada área, y otros menos importantes regados por ahí. Es solo como después de la mitad de la historia que empiezas a ver un poquito de variedad como personajes de Mario y retos que incluyen tiros muy precisos o hasta batallas con jefes. Con las mismas mecánicas de golf, claro está. En papel todo esto suena muy bien, un RPG lite con mecánicas de golf, pero la verdad es que se quedó muy corto, y no solo hablo de la duración. La idea de ir de lugar en lugar jugando distintos tipos de golf, reemplazando puros torneos me agradó, pero creo que hubiera sido más interesante ver más personajes que puros enemigos genéricos de Mario en todos lados. Birdo aparece como 5 minutos, Wario y Waluigi tienen un papel un poquito más grande, pero aún así son apariciones cortas. Además, hay como misiones secundarias obligatorias que te enseñan golpes especiales, como cómo hacer que la pelota salte sobre el agua, pero que realmente no se utilizan en la historia. Y justo cuando empieza a ver un poco de trama que trata de explicar todos esos obstáculos climáticos que no te dejan jugar torneos normales, la historia termina. No pude evitar tener la sensación de que cortaron muchas cosas y que debió ser un modo más largo, con más trama, más interacciones con personajes, misiones secundarias y todo eso. No un RPG completo y larguísimo, pero sí algo mucho más robusto. Así que, aunque no diría que solo es un tutorial largo, porque sí tiene su encanto hablar con esos personajes sobre el mundo, todo, especialmente por la localización en español latino y algunos chistes que estoy 100% seguro solo existen en ella, explorar lo poquito que se puede y hasta con modos de juegos exclusivos, creo que la promesa del modo historia no se terminó de cumplir. Hay otros modos de un solo jugador como por puntaje y contrarreloj, pero los otros importantes están en la sección golf a tu modo. Golf tradicional, golf rápido, batalla de golf y el modo en línea. Ojo, si no juegas el modo historia primero, solo tendrás acceso a dos de los campos de golf, pero puedes ir desbloqueando el resto jugando 18 hoyos en los que tengas disponibles. En teoría, podrías ignorar la historia. El golf tradicional es justo eso. Cada jugador toma su turno para golpear la pelota y permite multijugador local de hasta 4 personas con un solo control que se van turnando o 4 controles. El golf rápido es, aparentemente, la estrella del juego y de donde toma su nombre. Aquí, después de golpear la pelota, tienes que correr detrás de ella idealmente antes que tus contrincantes para ganar. Puedes usar un dash para trazarlos o hasta golpes especiales para sacar volando sus pelotas, haciendo que se retrasen más. El multijugador local solo permite dos personas. Batalla de golf no aparece en el modo historia. Es muy parecido al golf rápido, pero se juega en un estadio lleno de obstáculos y peligros en el que tienes que lograr 3 hoyos antes que los demás. Y, finalmente, el modo en línea te deja jugar los 3 modos anteriores con hasta 4 personas a través de internet, ya sea con amigos o con gente al hacer. Incluso puedes jugar con 2 personas en una misma consola. El anfitrión de la sala es quien elige el modo de juego y variables como el T, viento u orden de los jugadores. La experiencia en línea como ya es costumbre con los juegos de Nintendo depende mucho de la conexión de las personas. Si te toca a alguien con una mala conexión, el juego se trabará de repente e irá más lento. En golf tradicional esto no es mucho problema, pero en golf rápido y batalla sí es mucho más frustrante. En el aspecto gráfico, el juego corre a 60 cuadros y, en mi experiencia, los mantiene. Lo que sufre es la resolución, especialmente en modo portátil. Jugar en modo portátil deja ver que usa resolución dinámica cuando hay muchos efectos como con los golpes especiales y personajes corriendo por todos lados. Es tan notorio que los personajes perdían la forma y se quedaban como a 3 pasos de ser bloques. En el dock no lo llegué a notar, probablemente por la distancia que hay entre la tele y los ojos y que es una resolución mayor. ¿Vale la pena jugar Mario Golf Super Rush? El gameplay básico del juego está bien, es divertido. Las mecánicas son lo suficientemente complejas para no aburrirte, pero no tanto para abrumarte. E incluye todo lo que esperas, como elevación de terreno para saber qué tan potente hacer tu golpe, distintos tipos del mismo como pasto y arena, lluvia que alenta la rodada de la pelota, obstáculos, viento que afecta la trayectoria del golpe. Y en el aspecto más ameno, los golpes especiales y correr detrás de la pelota te dan un rato agradable, especialmente si juegas con más personas. En los modos que lo permiten, usar un Joy-Con para golpear la pelota es genial, pero es justo en los modos de juego, así como pasó con la historia, que siento que todo el juego se queda a medias. Podrías perdonar que la historia no sea tan larga ni con tanto contenido si los otros modos fueran más complejos o que apuntaran más a que sea un juego de fiesta como Mario Kart o Mario Party, pero no. Para empezar, solo se puede jugar de 4 jugadores locales en golf tradicional. Esto asumo que es porque la consola no aguanta 4 jugadores en golf rápido o tal vez no pudieron optimizarlo correctamente. Si hubieran logrado eso, golf rápido y batalla serían modos mucho más divertidos para jugar con familia y amigos. Porque de nuevo, el gameplay está bien, pero esos modos son del tipo voy a fregar al prójimo y romper amistades. Pero solo te queda voltear al modo en línea o al local con más de una consola para hacer eso en los modos donde se podrían dar más esas situaciones. Fuera de ahí, no hay incentivos para volver. El modo historia le metió variedad con las distintas maneras de jugar, jefes y demás, que me gustó mucho, pero me hubiera gustado que agregaran torneos tradicionales que tuvieras que conquistar. Algo así como las copas de Mario Kart o los torneos de Mario Tennis Aces, subiéndole dificultad en cada campo, jugando contra distintos personajes de Mario y así. Por lo pronto, a menos de que seas super fan del golf, o puedas vivir del modo de golf tradicional o del modo en línea, diría que aunque tiene el potencial, ahorita no vale la pena. Me encantaría decir que Mario Golf Super Rush me gustó mucho. La verdad sí siento que tiene buenas ideas, pero desafortunadamente ninguna de ellas termina de cuajar. Tal vez un poquito más de tiempo en el horno le hubiera ayudado. Al menos, no todo está perdido. Ya se anunció que recibirá más contenido de manera gratuita en el futuro, incluyendo nuevos escenarios, y me gustaría pensar que añadirán esas opciones de torneos o algo parecido para darnos razones para volver. ¿Tú qué piensas de Mario Golf Super Rush? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!